Música Estimados contadores, es un gusto saludarle por este medio. Mi nombre es Walter Ovando Lizano, carnet 25505. Estoy postulado para el puesto de presidente de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica por parte de la Agrupación Contadores Integrados. Es un placer servirles a todos ustedes. Muchas gracias. Estimados colegiados, les saluda Marvin Marín Muñoz. Tengo 28 años de ser contador incorporado. Mi carnet es el número 15624. Me propongo como candidato a segundo vicepresidente a la Junta Directiva por el Grupo Contadores Integrados. Creo en un colegio para todos. Saludos contadores privados. Mi nombre es Venus Porras Jiménez, carnet 33748. Y soy postulada para el puesto de segunda secretaria de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Privados por la Agrupación Contadores Integrados. Esperamos contar con su voto para desde ahí continuar sirviéndole. Un cordial saludo. Les habla Álvaro Eduardo Solano Vega, carnet número 24326, aspirando al puesto de tesorero para la Junta Directiva del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, en representación del Grupo Contadores Integrados. Esperamos su apoyo con su voto. Estimados contadores y contadoras de Costa Rica, mi nombre es Luz Marina Cerda Flores, carnet 32683. Estoy postulada al puesto de segunda vocal por la Junta Directiva del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica por la tendencia Contadores Integrados. Estimados contadores, para contadores integrados es un placer presentarles nuestro plan de trabajo para el bienio 2021-2023. En primer lugar, continuaremos con las capacitaciones de alto nivel en todo el país. En segundo lugar, equiparemos a nivel nacional oficinas co-working para que usted contador pueda atender a sus clientes y ellos se sentan respaldados también por el colegio. En tercer lugar, daremos independencia a los consejos regionales para que sea más expedita su función. En cuarto lugar, velaremos por que la competencia de desleal se erradique a nivel nacional. Y en quinto lugar, levantaremos la mano en temas de agenda nacional para que el colegio se haga sentir en todos los temas que nos afectan a cada uno de los contadores. Muchas gracias. 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 Gracias.